Hoy vamos a hacer el famoso doner canadiense, esa receta la estoy haciendo porque me la pidieron, una grande amiga mía de Canadá, Pauline, me pidió que hiciera esa receta, yo la vamos a hacer. También voy a complementar esa receta con dos más platillos que nosotros hacemos aquí con nuestra carne. Lo primero que hay que hacer es mezclar todos los ingredientes, estamos haciendo una receta con 6 libras, más o menos 3 kilos. Primero voy a poner 6 cucharitas de sal, aquí tenemos la pimienta de cayena, 6 cucharitas, después agregamos el paprika, 6 también cucharaditas, pimienta negra, 6 cucharaditas. Sigamos con el sal de ajo, polvo de ajo, 6 también cucharaditas. Orégano, dos tipos de orégano en polvo seco, 3 de cada uno, 3 y 3, son 6. Y después una mezcla de condimiento italiano. Ahí está. Ahora nos toca mezclar la carne de res con los condimientos, siempre se pone un poco de carne, un poco de condimiento. Todo así, va mezclando todo, carne, condimiento, carne, condimiento. Todas las recetas que hacemos son muy fáciles y buenas. Suscriben y activan notificaciones para que cuando publicamos la próxima ya se dan cuenta. Pero lo que estamos haciendo, publicamos una nueva receta cada jueves. Suscriben si no están suscritos y comparten por favor. Ya voy, estoy mezclando todavía. Este plato es árabe, como lo estaba diciendo. Yo creo que se originó, se originó en Turquía. Y después pasó a Alemania, y de Alemania se vino a Canadá, en la costa este, donde se hizo muy popular. Es como un taco gigante, lleno de sabores. Para que se mezcla bien la carne con los condimientos, la pongo aquí, ¿no? Lo que es muy difícil de hacer con la mano, pero sí, se tiene una cantidad de un kilo, medio kilo. Estás haciendo una receta, no hay problema. Ahí lo mezclas bien con la mano. Y lo dejas reposar un rato. Y ya lo expuestos en antes. El cambio de color. El cambio de color rojo a marajada. Saliendo, le voy a enseñar con la carne. Y ahora lo haré, en la carne, agarro una parte, en el otro, no, pero no. Y que esté bien compactado. Así. Ya ponemos todo lo demás. Ya ven, tengo seis pedazos. Tenía seis libras, entonces cada uno de estos es una libra, más o menos, o medio kilo. Lo que se me olvidó de decir, en la mezcla normalmente se pone una cucharita de polvo de cebolla, pero a mí me gusta más poner cebolla cortada bien finita, no alcanza a grabarle, pero ahí está, cuando la mezclé, ya la puse, y a mí me da un mejor sabor, pero si no tienen cebolla, ponen polvo de cebolla, si no tienen polvo de cebolla, ponen cebolla. En esto, le puse una cebolla completa, a hornear a 350 grados, o 180 Celsius, por más o menos una hora. Yo lo que hago, lo pongo 30 minutos, después le doy la vuelta, le doy 30 minutos más, lo mido con la temperatura, para asegurarme que está bien cocido. La parilla la tenemos en el medio del horno, un horno precalentado. Allí los dejo, en media hora regresamos. Voila, ya pasó 30 minutos, algo caliente, le vamos a dar la vuelta, es como es práctico este papel, no se ensucia el plato, y no se pega. A mi me lo mandan de Canadá, no se, donde lo pueden conseguir, algo debe de haber. Buscando, se encuentra todo en México, pero a veces si batalla 1. Ok, sigamos con otro 30 minutos, y regresamos. Ya que estamos esperando, vamos a preparar las salsas. Son dos salsas que vamos a hacer. Primero se usó una lata de leche condensada, y le agrego media taza de azúcar. Y lo mezclamos, lo mezclamos. Tenemos que tener mucho cuidado con el vinagre, no poner demasiado. Entonces, pongo la primera cuchara de vinagre, y lo mezclo. Porque si llegan a poner demasiado, se va a echar perder la salsa. Ya va la segunda cuchara, y lo mezclamos. Se le pone una cuchara a la vez, y entre cada cuchara se mezcla bien. Eso es la tercera cuchara, que le estoy poniendo, mezclando, despacito. Y uno va a ver que se está haciendo más espesa. Y la cuarta, lo mezclo. Usted puede ver ahí que se está poniendo más espesa la salsa. Y si lo sigue poniendo, se va a poner clara otra vez. Por eso. Es como hacer queso con vinagre y leche. Todavía se va a espesar un poco más en el reflet. Ahí está. Esta es la primera salsa, hecha con leche y vinagre. Con dos tercios de taza de yugo griego, voy a hacer una receta doble. Entonces, dos veces, dos tercios. Es que quiero llenar mi platito. Esta también es muy sencilla. Le agregamos una cuchara de mayonesa por cada receta. Tengo una receta doble. Pongo dos. Y el aceite de oliva. Son dos cucharas por receta. Tengo dos recetas. Pongo cuatro cucharas. Lo mezclo. El plato ya está está muy lleno. Ahora nos falta poner la sal y la pimienta. A ver, ¿dónde está la pimienta? A ver, luego la pongo. Ya puse la pimienta. No digan que soy mentiroso. La mezclo y ya está. Estas dos salsas van muy bien con ensaladas. Ya salieron del horno y puse el termómetro y están a 170, casi 180. Ya están cocidas. Voy a dejar que se enfrían. Y las vamos a guardar después. Ya están frías. Lo que hago, lo hago yo, lo hago con papel transparente, ¿no? Pero pueden usar papel de aluminio. Pero eso se me hace más práctico que el papel de aluminio. Entonces, cada una. Cada una de esas son medio kilo. Uso 100 gramos por doner. Entonces, saco 4 o 5 doner por pedazo. Ahí tengo como de 20 a 25 doner en la receta que hicimos. El papel. Mira el papel, como es práctico. Lo doblo. Nada me lo llevo a la basura. Y enjuago con agua y jabón el plato y ya está. Para que se congelan. Y después, una vez congelado, les enseño cómo hacemos y cómo hago yo los dones. La carne la hervieron y ya está congelada. Nada más la puse unos 30 segundos en el microondas. Ya, ya ven, lo estoy cortando. Lo más chino que se pueda. Y ya dice que lo tengan que compactar. Esa carne la tienen que compactar. Si la ves a la mano, pégale con un martillo, con lo que sea. Para que sea bien compactada. Es el secreto de la carne donera. Yo no sé que eso hacía 3 o 4. Aquí son 120 gramos. 122 gramos. Ese le va a poner un poquito más. No sé cómo pesa. Pero si no me creen, vengan a pesarlo. Esos son 150 gramos. Me queda un pedazo. Y como está congelado todavía, lo puedo volver a poner en el emponjador. Voy a poner un pan aquí. Esa. No sé si conocen el pantita. Eso es pantita. Lo pueden conseguir en la tarde hacienda. Y yo lo voy a poner para que sea bien suave aquí. Arriba de un plato de agua hermiendo. Entonces ya. Ya vamos a poner la carne. Mientras que voy a prender mi horno que tengo ahí para asar. Voy a hacer un doner en burguesa. También voy a hacer un bolillo. Doner rafinado. El doner práctico. He volvido a traer las dos pantas. El cannes y otro repli. Dentro de la casa. Consigo que por magia me van a aparecer aquí. Uno cuadrado y no redondo. Mientras acercate con la cámara para que veas bien. Tú eres cocinero o también. Y lo bueno de eso de congelar la carne es que el día que yo quiero comer un doner, ya está listo. Lo bueno de eso de congelar la carne. Aquí en Águila aprendí una porción de la faría. Por eso lo hago normalmente en la casa. Para mí no vengo hasta acá. Lo hago en un sartén y en el comate. Con esos macos suficientes. Los de carnaval que no tienen tomado. Que no se tienen placa o que tienen a veces tostador para tostar el pan. Como lo estoy haciendo aquí. La pongo en un lado. Ya está cocinado. Para nada. Lo voy a subir un poquito. Ya que se tostando. Y el pan. Oh, se me apago. No encontraron las salsas. Ya tenemos un problema. Si no encontramos la salsa se cancelará el programa. Pero... Oh, mira. Magia. Acuérdense ayer que hicimos dos salsas. Gracias. Hicimos dos salsas. Y mira como la que... Se puso bien cremosa. Producción, gracias por su ayuda. Gustavo, a punto de alcanzar el programa. Pero... Bolín. Ya vamos a seguir. El pan de hamburguesa ya está bien tostadita. Entonces... Eso... Voy a hacer primero la hamburguesa. Para que sea bien suave. Al vapor, ¿no? Eso... Para que sea bien suave. Al vapor, ¿no? Bueno. La primera salsa. Y también... Libur. Y también... Algo de tomate. Y... Para los que les gusta la lechuga. Algo de lechuga. Algo de pan. Y... Para los que les gusta la lechuga, algo de lechuga. ¿Cómo ves? Para que pruebes la hamburguesa y me digas cómo está. ¿La partimos también? No, no la partes. Es tuya. Todo tuya. Aprovecho. Deliciosa. ¿Deliciosa? Recomendado. Mmm. Me la voy a acabar yo solo. Sí. Mmm. Perfecto. A seguir con el segundo plato. Es bolillo. Tipo mollete. Tipo mollete para los lechuga. Bolillo Donet. Le pongo carne. A cada pieza. Otra vez. Le pongo una salsa. Otra salsa. Las dos salsas. Y vamos a poner queso. Con zarela. Y vamos a poner queso. Con eso lo voy a deslizar arriba del papel, ahora llega la hora del famoso toner, ya que 183 gramos de carne, otra vez la hermosa salsa, tomate, hay que poner cebolla, pero la cebolla yo la puse en la carne, un dobro, no me puedes esperar, mira eso, la salsa, una vez que prueben eso van a cambiar para siempre, un sabor de la salsa, ok, lo usamos en un momento con el último bolillo doner, tomate, tomate, para los ventiladores, para que no haya tanto ruido, 2 minutos, muy rico, las salsas, las salsas están exquisitas, sí, unas dos salsas, es un, algo fenomenal, todos esos platos los hacemos aquí, no? en la cafetería, Si quieren probar uno A vernos Suscriben Y Activen la notificación Creo que está allí por abajo O por acá, no sé Y después comparten Gracias, nos vemos El otro jueves con la Próxima receta